Creo que ha sido una campaña que ha transcurrido por andaribeles normales. Yo tengo toda la fe de que la ciudadanía nos va a volver a elegir, pero si así no se concretara, el espacio que sea, que siga por el mismo camino que nosotros hemos construido hasta acá, que es el camino del diálogo, de la apertura. Uno tiene que militar para su espacio en este tiempo, que uno pretende ser elegido, pero una vez que ha sido un cargo de representatividad tan importante como ser intendente, creo que tiene que estar a disposición de todo el vecino y de todos los sectores, porque es la única manera de que Rawson crezca, trabajando todos juntos. Cada paso que hemos dado importante en la ciudad siempre ha sido consultado todos los espacios, estamos trabajando en el proyecto de planificación más ambicioso de la ciudad y de ella son parte de todas las instituciones, cooperativa, cámara de comercio, entidades vecinales, entidades gremiales, los espacios políticos a quienes hemos invitado a debatir hacia dónde va la ciudad, a futuro. Así que ese ha sido nuestro perfil. Con mucha esperanza, con mucho optimismo, hemos recorrido mucho la ciudad de Rawson y los vecinos saben lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, tienen memoria y estamos convencidos de que el 30 de julio en Rawson se va a elegir un proyecto político que va a recuperar la ciudad, que es el nuestro. En realidad acá hay dos proyectos distintos, uno es el de Damián y el de los que acompañan a Damián, y otro es el nuestro, porque además somos dos proyectos provinciales diferentes con miradas completamente opuestas y creo que eso es lo que se está debatiendo en Rawson y en toda la provincia. Rawson históricamente la gente se acerca a votar, pero yo creo que va a haber la misma participación que en todas las elecciones. Me veo muy bien, si usted me pregunta, me veo ganador. Así que tranquilo, hemos trabajado y seguiremos trabajando hasta el último día, puerta a puerta. Somos un partido municipal que aglutina distintos sectores políticos, sociales y bueno, en ese sentido estoy muy contento. Creo que hemos llegado con el mensaje de cambio, creo que recuperar la esperanza para la gente de Rawson es importantísimo y esa ha sido la idea.